Ese coco que quiere Lupe Vente Lupita, vente, ven que te voy a dar Ese coco sabroso y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero La manada del corazón Yo conozco a ese guitarrero La manada del corazón Baila Lupita, baila Ven y baila este son Este ritmo sabroso Y el traje de tu son Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado Ahora que voy a hacer Voy a bajar el coco Y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo La pura sabrosura ¡Galos, cariño! ¡Galos, cariño! ¡Galos, cariño! ¡Galos, cariño! Eres muy bonita, chiquita, chiquita, no voy a negarlo, cariño Pero cuando pasas conmigo Pero cuando pasas conmigo, siempre anotas reguas La pura sabrosura ¡Galos, cariño! ¡Galos, cariño! ¡Jajay! ¡Yarrele, yarrele! ¡Sabroso mi grande ese mojata! ¡Supere bonito primo! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejaré sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, no vuelvas a molestarme Y báilalo, báilalo, Carlos Ramírez, allá en Atlanta, Georgia Y arriba, Santa Lucía, Nuevo Atlán ¡Ojojojora! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Si me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia No vuelvas a molestarme Y yo ya vivo feliz, alegre conmigo Y a Rele, y a Rele, sabrosos y grandes de Guajaca Tú me le bonito, primo Y el saludo desde Atlanta, Georgia Y a Rogelio Pérez, para su papá Noé Pérez, allá en San Lorenzo, en San Malucas ¡Báilele, primo! ¡Báilele, primo! Música Música Y de Malacan para el mundo Y nos vamos saludando A toda esta raza bailadora Allá en Guatemala Ojo, ojo, ojo Música 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 Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Hola mojigancas La tristeza que da banca Alegría todo limpa de bailando Bastante va por la calle Hola mojigancas La tristeza que da banca Alegría todo limpa de bailando Bastante va por la calle Y que vivan los domes Que van al becerro La vaga prieta Que no pare la música Y el chile frito Son de la tropeta Y que vivan los domes Que van al becerro La vaga prieta Que no pare la música Y el chile frito Son de la tropeta Y aquí sale la tristeza Esta cosa queda afuera Báilenles aquí los diablos Y arriba las quinceñeras Para un lado Para la esquina Que se vaya la tristeza Venga se baile la tía Con la chena en la cabeza Y arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Arriba las mojigancas Hola mojigancas La tristeza que da banca Alegría todo limpa de bailando Bastante va por la calle Hola mojigancas La tristeza que da banca La alegría todo limpa de bailando Bastante va por la calle Y que vivan los domes Que van a ver la rechera Que se haga el grito Que no pare la música Y que retome ese chile frito Y que vivan los domes Que van a ver la rechera Que se haga el grito Que no pare la música Y que retome ese chile frito Y agarren al guacolote El guacolote que tanto canta Me lo hacen el caldito Me le ponen hierba santa Delicio Para un lado Para la esquina Que se vaya la tristeza Venga se baile la tía Con la chena en la cabeza Y no baje, no baje, no baje Rico Hola mami, hola mami Y fiesta del sombrero Muévete, muévete Rico, rico, rico Y arriba el sombrero Suave, 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 suave Venga, venga, venga Con la chena en la cabeza Más bajito, más bajito Más bajito Sobre, 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 sobre Y arriba las mojigandas Arriba las mojigandas Y arriba las mojigandas Arriba las mojigandas ¡Y arriba las mojigangas!